Dámela. Esto puede ayudar. Encontré más madera. Esto puede servirnos. Pola ya. ¿Por qué tardan tanto? Aquí hay muchas cajas. Llevamos horas aquí. Este fierro puede sostener la torre. Pon esas cajas arriba. ¡Date prisa! Hola, Marine. ¿Quieres que vayamos a la plaza? No, estoy muy sucia. Primero voy a casa a darme un baño. Te acompañamos. ¡Alto! ¿Pero por qué no te paraste? Porque huelo muy mal. Ah, qué muchacha. ¡Rápido! Pon la sirena. ¿Qué sirena? ¡Que pongas la sirena! Ya te oí. No grites. Oye, no vayas tan rápido. Puedes arrollar a alguien. Cállate. Casi nos alcanza. ¡Andate prisa! Tú tranquila, ¿eh? Ahí hay una niña. Ten cuidado. Sí, ya te oí. Claro que lo tengo. Tranquila o tu mamá se va a dar cuenta. ¡Entren! ¡Rápido! Mamá, ¿qué haces? Lavo a los perros. Vengan. ¡Qué bonito! Espera aquí. ¡Bonito! ¡Voy a pasar! Sí, pase. ¿Pasa algo? Eh, ¿vuelvo después? ¿Qué ha sucedido? No. Hola. Aquí estás. Buenas tardes. ¿Por qué te escapaste? ¿Por qué te escapaste? No puedo decirlo. ¿Pero qué sucede? ¿Todo está bien? Disculpe, ¿qué desea? No. ¿Le ofrezco un buen café? No. No, no quiero molestar. Gracias. Perdón. Hasta luego. Vámonos ya. Sí, está bien. Vamos. Vamos. Vamos.